¿Qué es la inspiración del álbum? Bueno, la inspiración del álbum está malo. No es una sola inspiración porque no escribí todas las canciones. Son varias inspiraciones, muchas inspiraciones, donde los compositores se volvieron cómplices de mis deseos. Todo el tiempo declaré que este álbum quería hacerlo en amor, en amor, en canciones de amor. Cotidianas, pero en amor. Entonces el fin de está malo 100% fue el amor y sacar una sonrisa de principio a fin. Yo creo que cuando escuches el álbum, comenzando, te vas a reír de entrada. Bueno, está malo y ese póster, como siempre yo tengo un cómplice visual de video, de fotografía que es José Vergara, Frank y Jazz. Yo llevo muchos años trabajando con él. Yo creo que cuando me separa de Frank y Jazz nos va a dar duro a los dos. Porque yo soy un motivo para él y él es un motivo para mí. Él siempre cristaliza y potencializa las ideas que se me pasan por la cabeza. Cuando le hablé de Tamalo, la primera idea que se me vino fue hacer una carátula o un póster estilo cine. No sé si te acuerdas, José, que era estilo cine con cara de malo, como sucio, como cara de malo, sucio, con una pistola, como detective. Como un detective estilo 007, pero en situación de que pareciera un malo. No sé, no me convenció mucho eso. Después le dije, José, ¿por qué no me disfrazo de mecánico y un carro varado? Yo también todo sucio, todo sucio, con un overall, tan, 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 tan. La idea era que yo quería estar sucio y terminé, fue bonito en la carátula. Terminé, fue limpio y pulcro. Y en la sabana de Bogotá, que no es lo mismo. Cualquiera pensaría que es un paisaje totalmente diferente, seco, seco, caliente. Y se hizo en la sabana de Bogotá bien requetefrío. Impresionante cómo se pueden diferenciar las cosas cuando ya tú das la respuesta. Ahora que te estás dando cuenta que es en Bogotá y ahora comienzas a sacar el parentesco, ¿no? Más impactante para mí, ¿por qué? Primero, Esa mujer es mía de Fabián Corrales. ¿Por qué es impactante? Porque es una canción muy real. Donde yo hubiera querido decir lo mismo que dijo Fabián, pero la inspiración no me da para tanto, la inteligencia no me da para tanto para hacer una canción como Esa mujer es mía de Fabián Corrales. La segunda canción se llama La cometimos, de Roland Valbuena Jr. Parece que lo hubiera compuesto yo, porque tenía esa historia enredada en mi cabeza y quería escribirla y él llega como anillo al dedo. No se me olvida. Que le dije, lo único que quiero que la canción lleve es... que no me duele compartirla. Ah, ok, listo, dale, fuera. Tercera canción, Tu pretendiente, de Rafael Manjarrés. La canción Tu pretendiente, yo hice un experimento con esa canción. Estábamos en una parranda, cinco parejas, y yo les puse la canción a las esposas de mis amigos. Y les dije a ustedes, les dije a las cinco mujeres, ¿Ustedes qué harían si un hombre les dedica... un hombre que les llama la atención, les dedica esta canción? Primero las comprometí con los esposos y ninguna me dio para responder. Es una canción que tú le prestas atención y te va llevando que tú terminas cediendo. Tiene un poder esa canción de manejar la mente muy fuerte. Y en la mujer que es bien distinta. Y en la mujer, no, claro. Bueno, faltan más canciones, voy para la cuarta. Bacano, ¿por qué bacano? Porque es la palabra que identifica a un costeño, es una palabra que identifica a un colombiano, es una palabra que se convierte en un universo, que se convierte en un universo. Y me llama mucho la atención porque, aparte, es demasiado fácil para hacer un marketing con esa palabra. No, 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 no. Eso está impresionante. Y la quinta canción es tu libro favorito. ¿Por qué tu libro favorito? Porque Wilfran Castillo, ¿tú sabes lo que es compararse uno con un libro? Que el ser humano se compare con un libro. Es de mucha inteligencia. Es de mucha inteligencia. Y cuando escuchas la canción, te vas a dar cuenta que lo que estoy diciendo es impresionante. La manera como él se compara con un libro y le dice a la mujer, no me sueltes nunca, léeme, tócame las veces que tú quieras. Un significado especial que me gustaría compartir de todas las canciones. Bueno, está La Vallenata, de mi autoría. Es una canción que siento que narraba a pesar de... Me gusta porque en poquitas, en poquitas líneas dije mi vida. En tres, cuatro líneas narré toda mi vida. Me faltó solamente hablar de mi mamá cuando me trajo al mundo, porque de resto narré muchísimas cosas. Y no dije más por respeto a la mujer. Por nuestra intimidad, ¿no? Por nuestra intimidad. Pero la verdad que la pongo en consideración y siento que va a ser la canción con que más se pueden identificar los silvestristas, porque es mi vida, ¿no? Bueno, hay muchos desafíos porque empezando por el regreso después de nueve meses, reencontrarme con mi público. Eso no va a tener nombre, no va a tener precio. Yo todos los días pienso, y a veces me siento seguro e inseguro. Me siento... Con susto. Y hay días que me siento confiado, que todo va a salir bien, pero todo eso hace parte del amor y el empeño que le he puesto a este trabajo. Los tiempos son diferentes. Y el reto más grande es seguir conectado con la gente, porque lo demás es número y lo demás es cifra. Y el éxito del álbum no depende de que se llene el parque. El éxito del álbum es que a la gente le guste la música, porque después del parque viene el proceso normal, que es que tú ya vas a escuchar la música a conciencia, sin la emoción de un concierto. Y es de los álbumes que he hecho de menos conciencia. O sea, me he dejado llevar mucho por las historias, porque todo el tiempo lo declaré que iba a ser en amor. Entonces, como que... Como en otros decía, sacaba cuenta, cálculo. ¡Ey, mira, tengo tres canciones de despecho! Ahora quiero meter una de vallenato. Si hubiera grabado las 15 canciones de amor, las grabo de amor. O sea, como que no... Primero no las ratifiqué ni calculé. Con este álbum no calculé, solamente dije, esto es lo que hay y vamos a darle chancleta. Eso mismo estoy haciendo. Esa misma pregunta me la estoy haciendo yo. ¿Qué va a esperar la gente de esos tres días? Que hasta yo mismo me pregunto, ¿qué voy a esperar yo mismo, de mí mismo, en esas fechas? Como yo no tengo mucho libreto, entonces no sé qué va a pasar. Yo solamente espero el momento de la hora cero para poder deliberar y poder disfrutar y poder sentir y poder decir todos los disparates que se me vengan a la cabeza en ese momento del escenario. De que hay un minuto a minuto, sí, pero todo puede cambiar. De que hay una organización, sí, pero todo puede cambiar. Porque soy de las personas que siempre se deja llevar por el público. Claro es que si no hay felicidad en ellos, puedo... Eso me ha pasado a mí. Yo llego contento, con ganas de cantar y el público está frío. Y a veces he llegado ensorrado, preocupado, el público está feliz y termino yo más feliz. A veces tengo muchas expectativas con conciertos que dije, esto va a ser el mejor concierto. No, mentira. Es impredecible, es impredecible. Tú das una cosa, yo no quería que me hicieras esa pregunta de cómo me siento de regresar a Ayudupar. La última vez que estuve en un lanzamiento de esta magnitud fue en Esto es Vida, fue en el 2018. Han pasado alrededor de cinco años. Cinco años en volver a sentir, para volver a sentir lo que supuestamente vamos a vivir. Tú no has visto en mis redes como en el pasado, como recordando los conciertos anteriores y todo, porque es una pelea interna de emociones. Y además que los años ya se me notan. Pero las ganas en las mismas. Y la energía igual. Yo tengo días en que pienso y hay días en que no escucho. Ni la música, ni veo redes, ni me acuerdo de Ayudupar. Porque ya no duermo. Antes se me caía el pelo. Ahora me salen, son dolores musculares del estrés. Sí, tengo dolores musculares del estrés. Claro, antes se me cayera el pelo. ¿La ansiedad? Bueno, yo los invito a que compartan, a que vivamos esta fiesta de mi regreso a los escenarios después de nueve meses en Valledupar. Este 9, 10 y 11 de noviembre, concierto de lanzamiento Tamalo en Valledupar, en el templo del Silvestrismo Parque de la Leyenda. Ahí los espero con el corazón latiendo rojo, 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 mi Silvestrismo del alma. Silvestre Dangón. Chao.